Don Confuciano Se arriba y bailando me desbarata Ay, baby, yo quiero pelearte Oh, 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 mami, bailarte Oh, 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 baby, yo quiero llenarte Y, yeah, al matrimonio de llevarte Quiero hablar con mi corazón y decidir lo que pienso Desahogarme yo solo con mi silencio Medita tu soledad prendiendo mi ciencia Recuerdo aquella sartes de pasión Donde entregábamos el uno al otro en su corazón Imaginábamos estar viviendo en una gran pasión Oh, 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 pero ahora se derrumbó Ay, baby, yo quiero pelearte Oh, 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 mami, bailarte Oh, 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 baby, yo quiero enseñarte Y eh, al máximo nivel de parte Eh, el que quiero llevarte al máximo nivel de placer No se detenía hasta el amanecer Si yo te lo voy a dar con mi frente Y sacarte así mande la mente Ella me dice que la pegue al muro Que le dé duro y sin disimulo Que es una gata y en la cama bata Que se arrebate y bailando me desbarata Ella me dice que la pegue al muro Que le dé duro y sin disimulo Hey baby, yo quiero pelearte Mami, bailarte Baby, yo quiero enseñarte Y eh, al máximo nivel de parte Eh, eh Es manuma La humildad prevalece La maya crece con chezo El amor, chan El genio Es manuma Pa' que baile Pa' que baile Pa' que baile Llego, chan Te van a octave Llego, chan El amor, chan Y te van a Sponge Muchas veces